muy muy buenas tardes queridos ciber escuchas y cibernautas les saluda a teresa salazar estamos en un programa más de periodismo independiente tengan una cordial bienvenida a este su espacio no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de youtube teresa salazar así como a través de la revista delegaciones y más y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico alcaldía coyoacán son 22 de la tarde con 15 minutos de este 4 de mayo de 2022 tengan una cordial bienvenida y bueno vamos a comenzar con lo que nos dice reforma estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico hacen limpia en profecuante irregularidades por irregularidades segov y sfp acordaron cese de servidores en profeco revisarán titularidad de 38 oficinas de defensa del consumidor y bueno estamos valorando juicio penal contra dnb seinbaum la cn la ciudad de méxico inició resist resistión de contrato con la firma noruega a la que se encargó peritaje del colapso de la línea 12 analizan un proceso penal y bueno también imponen exportaciones a eeuu récord de 40 mil 450 millones de dólares en marzo exportaciones de méxico a eeuu repuntaron 21.1 por ciento en marzo su mayor avance a tasa anual en nueve meses a un máximo histórico de 40 mil 450 millones de dólares y bueno revelan motivo de la muerte de kaila poise y la modelo caiglia posey de 16 años se habría quitado la vida según reveló su familia al portal de mc bueno parecía de veintitantos años no y bueno así quedó el pacto contra la inflación entre amplio e iniciativa privada los 24 productos de la canasta básica que tendrán precios justos así como otras medidas que prevé el plan contra la inflación de andrés manuel también pasa dimitri vivo de karate al boxeo el ruso dimitri vivo del rival del mexicano saúl álvarez reveló su inspiración le atraía el karate y terminó en el ring del boxeo del boxeo imagínense no en 100 de eeuu debate sobre aborto y pactan y pe gobierno amarrar los precios y bueno también las esquelas del día de hoy el señor ángel gelover ambrisa amalia amalia cueva renaut la señora teresa cháin vázquez y descansen en paz y bueno dama de hielo paralizados y pierden fuerza también planteamos cobrar a ciertos usuarios de twitter el amor dijo que twitter podría cobrar una tarifa ligera a los usuarios comerciales y gubernamentales para aumentar sus ingresos como ven no y bueno sube fe tasas 50 puntos base para intentar frenar inflación la fed subió tasas de interés ahora va a ser twitter elitista no sé algo algo tenía twitter era que era de lo mejor y bueno la fed subió sus tasas de interés en 50 puntos de base a un rango de 0.75 por ciento a 1 por ciento en un intento más por contener la inflación crece 5.97 por ciento venta de autos y suma cinco avances venta de autos en méxico creció 5.97 por ciento en abril a 95 mil 378 unidades colocadas en el mercado y acumuló cinco avances en fila a tasas dice a una tasa mensual y transforman industria con empaques sustentables llama o ms a proteger derecho al aborto muere estudiante latino tras ser apuñalado en texas un estudiante latino de 18 años murió tras ser apuñalado en una escuela de texas y otro alumno fue detenido por el incidente tú knick dice vuelve a desnudar a los capitalinos vamos a estar ahí imagínense no bueno no desnudándonos pero siguiendo y bueno murió kayla posey modelo que saltó la fama por un meme y bueno también vamos a ver subastan playera de maradona en cifra récord y pérez ha sido mejor que hamilton betel y alonso gracias a su pronta adaptación al rb 18 el mexicano sergio pérez está arriba de ex campeones de la fórmula uno como halton y betel y alonso también y bueno vamos a ver dice auto leyenda de loréan dmc 12 volver al futuro nada más que coche dice con una corta historia en la industria por el cierre de su fabricante el de loréan mc 12 se volvió inmortal gracias a volver al futuro si te acuerdas de loréan y bueno hace nfl oficial duelo cardenales 49 en méxico el nfl oficializó el duelo entre los cardenales de arizona y los 49 aires de san francisco a jugarse el 21 de noviembre esto en el estadio azteca y siete clubs de playa en puerto vallarta puerto vallarta cuenta con algunos de los mejores clubs de playa bueno y vean nada más las fotos y belinda dice no vive sin redes sociales por bienvenidos al edén la cantante y actriz belinda estrenará la serie bienvenidos al edén donde encarna a áfrica a una joven adicta a las redes sociales como ve y bueno multiplica a doctores y la acción con su otro yo benedict cumbre bat se adelantó que fans de los hechiceros supremos de strange verán cambios importantes en el en trama dirigida por sams raimi y bueno aquí tenemos atacan el al cómico dave chapelle en pleno show el cómico dave chapelle fue atacado en el escenario de hollywood bowl de los ángeles mientras realizaba su show el agresor fue detenido también aristegui dice plan contra la inflación dice el aniversario número 16 de la represión en atenco la contingencia ambiental controles de precios sólo funcionan en el corto plazo advierte jonathan hill y un comando atocó el día de ayer la oficina de la fiscalía del estado de méxico reportan bloqueos e incendios pan bloquea el matrimonio igualitario en tamaulipas y bondeleger pide un embargo total europeo el al petróleo ruso con plan para contener golpe a mercados cliente en marruecos atacó celulares de españa apuntan datos de pegasus project y champions league guía york club a liverpool a su décima final y bueno extiende la contingencia en el valle de méxico la came decretó ampliar la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono para el valle de méxico ante el estancamiento de contaminantes y bueno eres población vulnerable a la contaminación el índice de riesgo para personas susceptibles es la escala para saber qué tanto afecta la contaminación a tu salud y bueno está horrible no se siente así súper que quema y la garganta el ambiente y dice bueno ve negocio particular en partido de pedro haces unidad de línea yo que empresas a las que pagó fuerza por méxico de pedro haces podría ser fantasma y quisiera un negocio particular jorge volpi entra entre la razón y el corazón el escritor jorge volpi indaga en su más reciente novela partes de guerra los orígenes de la violencia y el peso que tienen las emociones una situación bastante interesante y denuncian a morena ante el inay por campaña de odio no agradece celebra y aplaude amlo a empresarios también afirma que bronco expreso político piden apoyo a amlo y bueno también glorieta de la palma ajá y bueno y vano el que mucho habla mucho hierra la incontenible palabrería de amlo y bueno muy buena johnny y vean nada más todo incendiario vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy son dos de la tarde con 24 minutos horas centro de este 4 de mayo de 2021 vamos a ver noruegos dnb niegan que haya conflicto de interés en informe causa raíz de la línea 12 también marchan los familiares de víctimas de la línea 12 por la zona 0 del metro en tláhuac los manifestantes caminaron custodiados por un cerco policiaco realizarán un un rosario y una misa en honor a los 26 fallecidos tras el desplome de este tramo elevado y bueno sufren violencia psicológica física y sexual más de 97 mil menores en el estado de méxico el secretario de gobierno de la entidad ernesto nemer álvarez señaló que en coordinación con el difem se brinda apoyo a los infantes afectados para que superen maltratos y tengan un desarrollo pleno también mantiene shaman su apoyo a serranía y dijo que no faltó mantenimiento en la línea 12 el mandatario local insistió que la causa del incidente tiene su origen en el diseño y construcción y no en el mantenimiento no yo voy más a cuestiones ya del subsuelo no a cuestiones en donde digo aquí lamentablemente vuelvo a insistir aquí es que salga librada shaman por la presidenciable y echarle la culpa de brad no por el origen pero yo ni uno ni otro sino más bien todo lo contrario creo que tendrían que ver estas cuestiones del sismo todo lo que ha ido pasando no y vuelvo a insistir si hubiera sido de origen se hubiera caído al año así de sencillo no y ya llevaba bastante tiempo y bueno tenemos por aquí no me obligues a venir con más gente amenaza lady fgr tras choque y asesinan apuñaladas a un albañil al interior de su domicilio en cláhuac policía de monterrey se agarra trancazos en vía pública ya fueron suspendidos también contingencia ambiental que autos no circulan este miércoles no o sea cuáles son los los autos que hoy no circulan nada más un fanático de hitler organiza la boda temática nazi en tlaxcala y defiende al dictador no una pareja de tlaxcala fernando y josefina llevaron a cabo el sueño de muchas parejas casarse una fiesta temática no como la de babarán qué onda con estos hijos y bueno en este en este nivel no jajaja tremendo tremendo como se les ocurre y y bueno la comisión ambiental de megalópolis informó que la contingencia ambiental continúa en fase 1 por ozono en la zona metropolitana y valle de méxico para este miércoles 4 de mayo por lo que la población deberá mantener medidas preventivas para evitar que la contaminación le afecte a la salud el día de hoy la concentración de ozono alcanzó un registro máximo de 154 ppb a las 16 horas en la estación santa fe en la alcaldía álvaro bregón lo anterior es resultado de que se mantuvo el sistema de alta presión sobre el centro del país indicó que se restringe la circulación automóvil desde uso particular con holograma de verificación 2 con holograma de verificación 1 con último dígito numérico sea 2 3 4 6 8 y 0 así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras con holograma de verificación 0 y 0 y 0 en gomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no y bueno la secretaría también de gestión integral de riesgos y protección civil al alertó sobre altos índices de radiación social que es de sol solar que es lo que estamos viviendo estamos sintiendo ahorita una radiación solar impresionante en 7 alcaldías sascapotzalco benito juárez cuau temo que ha estado el sol tremendo en gustavo madero y está calco y está palapa miguel hidalgo y venustiano carranza y bueno así está ahorita se está sintiendo terrible y así es que bueno tenemos recuerda congreso a víctimas de la línea 12 entre minuto del silencio y acalorada discusión y bueno los cuatro ejes del plan contra inflación de la 4 t no ayer hicieron un comentario algunos algunos chicos de los medios no diciendo y hablando usted qué opina no yo pienso que ahorita anda por ahí el presidente junto con el canciller marcelo ebrard que se van a ir a esta reunión con algunos presidentes de centroamérica ¿no? y la primera dama la señora eh la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se fue a a esta celebración que la invitó la casa blanca el día de mañana ¿no? como invitada especial de la señora biden se juntaron los eventos ¿no? creo que es como por representatividad y acaba de venir el canciller marcelo ebrard de allá ¿no? pero hicieron el comentario malicioso en que ya no quieren habrá ahí los de los de presidencia ¿no? usted qué opina nada más lo pongo ahí sobre la mesa para que usted nos mande un whatsapp al 55 45 78 91 82 y nos comente ¿no? lo que usted opina y bueno lanza nuevo adelanto de Obi-Wan Kenobi por el día de Star Wars Real Madrid contra MCT semifinal de vuelta de Champions Andrea Dorantes la mexicana que va a la conquista de las siete cumbres cansado de no circular por la contingencia tramita el holograma exento en la Ciudad de México ¿no? digo si por eso se hicieron los hologramas es para evitar ¿no? o sea no para hacer trampas sino pues no tiene caso el gobierno digo es mucho de conciencia de nosotros ¿no? por eso hicieron los hologramas si sucedía algo de esta situación en este de este nivel ¿no? si tenemos un diseño sobre el futuro que compartimos que es sobre democracia prosperidad en las Américas vemos la próxima cumbre de las Américas como una ocasión positiva para compartir nuestros puntos de vista sobre el futuro no solo en Norteamérica sino con todas las Américas también sobre la competitividad y prosperidad entre México y Estados Unidos y sobre las nuevas situaciones geopolíticas globales y económicas y el riesgo geopolítico al que debemos de ponerle atención muchas gracias Antoni estas fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrard ¿no? y bueno cuando dejemos de ver lo que es la... ya estamos aquí regreso mis queridos ciberescuchas y cibernautas y bueno gobierno de la Ciudad de México presenta demanda civil contra empresa DNV también cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal con mayor presencia en el país revela un estudio Reserva Federal de Estados Unidos aumenta su tasa de interés en 50 puntos base y continúa la fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México contaminación no cede sancionan a 654 conductores en la Ciudad de México la mayoría no por no respetar la contingencia también Manuel Tolzá el arquitecto detrás del Caballito y el Palacio de Minería y cómo comprobar que no tengo deudas por pensión alimenticia también que es el ozono y por qué origina contingencias ambientales una ola de calor dispara los 72 incendios forestales en el país la tercera ola de calor que azota México disparó los incendios forestales de 58 el pasado lunes a 72 este miércoles en 15 entidades del país incluidas 7 áreas naturales protegidas y bueno también déjenme comentarles este día Rusia prohíbe entrada al país de primer ministro de Japón la cancillería rusa tomó represalias contra el primer ministro Fumio Kishida y otros 62 ciudadanos japoneses por sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú también Lula da Silva reparte culpas por guerra en Ucrania tunde a Biden, Zelensky y la ONU no es cierto es de ambos la guerra es de ambos dos las dos están y bueno Nissan invertirá 700 millones de dólares en México y bueno incendio consume bodega en el centro histórico de la ciudad de México el siniestro se registró en un inmueble ubicado en la calle Leona Vicario el cruce con la calle Miscalco Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc Alineación Urana Sol Activo Conciencia Radio nos dice exprometida de Johnny Depp lo llama paranoico y destructivo en medio de su juicio con Amber Heap y bueno hacen falta 33 mil trabajadores en hospitales de 15 estados revela un diagnóstico de salud el director del IMSS destacó que el diagnóstico permitirá ir cubriendo esos faltantes de alcanzar el derecho pleno a la atención médica y los medicamentos gratuitos registran el primero de mayo como el día más violento del 2022 con 112 homicidios el plan de participación privada en el PASIC y no aumento de precios de los servicios de Telmex y Telcel en verdad que vean nada más la diferencia de empresarios esto es lo que hace Slim y mientras tanto el Elon Smuk hay que cobrar hay que sacar dinero cuando está riquísimo el hombre en vez de ser solidario con todos los usuarios con toda la gente en tiempo de guerra hay que cobrar ahorita digo eso es lo que hace la diferencia entre un empresario de lana y con escrúpulos o por lo menos con corazón un beso y un abrazo a nuestro queridísimo Carlos Slim yo sí creo que sea un ejemplo en verdad creo que puede ser alguien que por lo menos se le puede aprender mucho y bueno el titular de Hacienda destacó que la mayoría de las medidas estarán en vigencia 6 meses espero no equivocarme que no me defraude por ahí así es que y bueno pues no se puede prever la duración de las presiones inflacionarias también en la canasta básica de la Profeco está integrada de la siguiente manera aceite de canola o maíz que esto es lo que incluye la canasta básica arroz de grano atún en lata azúcar morena bistec de res cebolla chile jalapeño chuleta de puerco también frijol en grano huevo de gallina jabón de tocador jitomate leche limón manzana naranja pan de caja papa papel higiénico pasta para sopa pollo entero sardina tortilla de maíz y zanahoria un poco hay que meter ahí algo verde que también hay que empezar a variar e incluirlo en lechuga lo más básico así es que bueno esto es lo que nos dice 24 horas el diario sin límites vamos por aquí todavía estamos aquí este en vivo y en directo también de bani no se cayó sola dice mario escobar no fue un accidente tal pareciera que la aventaron no y bueno hombre busca a su niñera de la infancia 45 años después logra encontrarla ya olvida la madura profesor crítica mujeres que denuncian violaciones años después no y bueno sabes cuánto puede valer el codiciado billete de ajolote de 50 y bueno ahora del estreno de doctor strange multiverso madnes los memes comienzan a aparecer no échate una piernita 5s o sin ese dice lanza pollo kentucky french chiquen a sus fans en pleno concierto no y bueno conoces a kiko bicondo el primer viudo cibernético de hatsun mico y bueno también todo sobre el ataque armado a la fiscalía de sultepec y el bloqueo carretero en el estado de méxico también ladrones en motocicleta roban a mujer hasta el mandado y pasados los problemas por covid-19 hay mejores oportunidades para generar beneficios para todos dice carlos joaquín agilizará aplicación trámites en whisky lucan impulsan plan de cabotaje en matamoros pide a nayeli transparencia a edil de aguas calientes 3 de la tarde con 4 minutos seguimos aquí no vamos a ver que nos dice rt noticias nuestra agencia de noticias rusa no es que vamos dice autos tendrán que pasar estas inspecciones también segundo revés para el tramo 5 del tren maya juzgado ordena frenar las obras en todo el trazo cancún tulum descubren el verdadero dice propósito de stonehen miles de años antes de convertirse en calendario solar y una reforma electoral tiene que hacerse con la suma de muchas cabezas no de hígados dice el consejero lorenzo córdoba no el secretario de estado de estados unidos anthony blinken da positivo positivo por covid 19 y bueno también rusia anuncia la apertura de un corredor humanitario para la salida de civiles de planta de la planta a sovstal en maripul de 5 6 y 7 de mayo ojalá déjenme decirles que el día de ayer había 14 y nada más habían llegado 3 3 camiones que habían llevado gente evacuada no se hablaba de 100 personas evacuadas de maripul entonces ahorita rusia anuncia la apertura de un corredor humanitario para la salida de civiles de la planta a sovstal en maripul el 5 6 y 7 de mayo ojalá que puedan salir muy bien y que lleguen a casa con bien la reserva federal de eeuu sube dos tipos de interés en 0.5 puntos el mayor aumento en más de 20 años también el valor del dólar estadounidense cae a 66 rublos en la bolsa de moscú brad lanza a una advertencia en tema migratorio no vamos a permitir que méxico sea un país donde pase quien sea el secretario de relaciones exteriores reiteró que el gobierno de méxico trabajará de la mano con eeuu para resolver el tema migratorio pero que independientemente de las resoluciones que se tengan no va a permitir que pase quien sea el país creo que lo que más tiene que cuidar el canciller marcelo ebrard es que la gente venga en son de paz si van a estar aquí es que sea en son de paz estamos ya viendo algunas situaciones de violencia extrema este tipo perdón así este tipo que agarró y le aventó una piedra un bloque de piedra en la cabeza a una persona que estaba comiendo no tiene no tiene nombre no tiene nombre esto en verdad y estos turistas que agarraron y golpearon a la mujer en la cara que les sucede que les pasa aquí vienen y hay reglas también hay reglas aquí vienen y hay convivencia social no se pueden andar saltando y déjenme comentarles que también no es de que estemos ahí en contra de ellos si alguien quiere llevar algunos víveres algunas cosas que necesiten los refugiados ucranianos que están aquí en México están en el deportivo y madero allá en Iztapalapa así es que pueden llevar algunas cosas agua algo de comida enlatada que pudiera ser para que ellos tengan puedan ayudarles el canciller aseguró que también está fuertísimo el calor así es que van a necesitar mucha agua también algunos refrescos algo que los ayude digo refrescos para que se les suba un poco la glucosa están en el rayo del sol ojalá que les pudieran dar algo más adecuado algo techadito porque en verdad el sol está terrible ojalá Claudia Sheinbaum que por ahí nos esté escuchando la jefa de gobierno esté un poquito más adecuado esto y bueno ya nos volvieron a sacar del facebook ya nos resetearon otra vez nada más nos dan chance de un minuto imagínense el canciller aseguró que esta determinación está en la ley y es para que el estado cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad esto luego de que fuera cuestionado respecto de que está dispuesto a ser México para evitar que el flujo migratorio de centroamérica llegue a Estados Unidos el canciller habla de varias varias Américas ojalá que se pueda hablar de una sola una sola América un solo continente y bueno aseguró que ambos países están de acuerdo en que el esfuerzo para frenar la migración debe ser conjunto y centrarse en la inversión para la creación de empleos en centroamérica por lo que acordaron trabajar en una iniciativa en la materia esta tarde el canciller tuvo reuniones con Alejandro Mallorca el día de ayer secretario de seguridad de Estados Unidos y Anthony Blinken secretario de Estado estadounidense para hablar de la relación bilateral en temas de migratorios de seguridad y los detalles para la próxima cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles California respecto del tema de la cumbre Brad dio a conocer que le surgió le sugirió a Blinken invitar a Cuba y Venezuela de tal y como lo pidió el presidente Andrés Manuel pues de lo contrario consideró se enviaría una mala señal con que no asistieran todos los países involucrados excelente ayer fue una excelente y saben déjenme decirles tengo que felicitar a este joven Velasco joven un joven es jovenazo el chico este y está hijo está detrás del canciller aguantándole el paso de repente se ve que se queda atrás pero ya lo estoy viendo empoderado mis respetos al joven Velasco que es el jefe de relaciones exteriores por ahí de la zona norte mis respetos para este joven muy joven muy joven el suelo se ve súper chiquito pero va a agarrar una experiencia que imagínese no sabes lo que te tocó vivir mi queridísimo Velasco no sabes lo que te tocó vivir y hay que dar el ancho no te me quedes atrás ponte duro ponte duro de repente ahí vemos que el canciller se lo dicen que se lo se lo cotorrea pero ayer lo estaba viendo muy bien muy propio hay que ahí es donde se va ahí es donde vas a agarrar experiencia mi queridísimo así es que de todo corazón te digo te deseo que vaya lo mejor te están tocando cuestiones increíblemente fuertes así es que tienes por ahí mucho mucho mucha digo es un joven talentoso está ahí pareciera la sombra pero no es la sombra está haciéndose cargo de muchas cosas ayer el canciller le dio el lugar en verdad y este y él se está haciendo cargo de esto y vas a agarrar mucha experiencia al lado del canciller Marcelo Ebrard al lado de él y este y déjeme comentarles que en verdad lo está haciendo bastante bien digo no sabes lo que te tocó porque te está tocando cosas que nadie ningún otro va a vivir aunque hayan sido jóvenes y estén ahí que es lo que está caracterizando este grupo del canciller Marcelo Ebrard en la embajada aparte de que hay mucha gente mujeres mujeres que mi respeto Bárcenas por ahí está también muy muy fuerte son personas mujeres muy inteligentes muy estudiadas muy leídas así es que esto es lo que esto es lo que les está sorprendiendo yo creo que la cuarta a la oposición de la cuarta transformación pensaban que venían aquí todos los 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 este revoltosos a la gente inculta a la gente y no la transformación la hicieron la hicimos muchos intelectuales la hicieron muchos intelectuales de México mucha gente que estaba ahí universitarios propiamente maestros docentes incluso que ahora están apoyando mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador mi queridísimo Velasco hay que foguearse hay que ponerse no te preocupes que te jale que te jale que te jale el jansiller si te vas quedando atrás no te quedes atrás ponte duro te vas a foguear mucho 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 así es que digo mis respetos mis respetos está fuerte ponte al tú por tú tú seguro tú seguro ahí en donde estés y lo estás haciendo muy muy bien ya al dominar el idioma y estar en las reuniones con el idioma ya es muchísimo ya es muchísimo estar ahí así es que digo lo estás haciendo bastante bien creo digo se ve un poco un poco la inexperiencia pero vas a agarrarla aparte la situación que se viene y se está viniendo va a ser que agarres la experiencia como ningún otro estás en el lugar y por algo estás ahí así es que bueno déjenme decirles que bueno esto es lo que nos dice hoy RT Noticias y bueno vamos a ver lo del apagón en el metro vamos a ver qué está pasando ahí en el apagón en el metro que ahorita bueno esta es la retransmisión vamos a estar en la retransmisión dentro de lo que es digo aparte expectativas de Estados Unidos sobre el futuro del derecho al aborto ojalá que se pronuncie contra contra esta situación y bueno este Santiago Krill y Constanza Manuel Velasco Anaí y muchos más en Logins Global Champions Tours no vean nada más que este sería el fuerte Krill sería el fuerte que le pueda pueda salir este haciéndole frente a Marcelo y bueno W1 circula autos mañana si prevalece la contingencia yo creo que sí toda esta semana les va a ir muy mal dice Sheinbaum a legisladores del PAN tras críticas por línea 12 y AMLO va legalmente contra empresa Calica por engaño y burlarse de su gobierno también universidades exportadoras y cepillan inauguración de librería de FCE en Cuba la cabalgata del tambor el caballito y papá llora al ver noble gesto de su hija con un niño que quedó en segundo lugar en concurso a IFA cumple otra semana le va mejor al aeropuerto de Santa Lucía y bueno Aristegui va por México no me informaron que usaría en mi imagen dijeron y te es viral de personalidad de hoy como dice como tomas tu celular temblor en México sigue aquí la actividad sísmica vamos a ver cómo andan los temblores ahorita en lo que les saco esta nota del apagón cómo va el servicio sismológico también el Papa Francisco afirma que el primer ministro de Hungría le dijo que Putin planea poner fin a la guerra 9 de mayo ojalá y bueno ahí está el hackeo que nos están redireccionando ojalá que mis queridos ciber policías estén por ahí tomando cartas en el asunto porque ya es como bastante esto y bueno vamos a ver cómo está hoy el servicio sismológico nacional otra nota que sucedió ha sucedido en pocos hace pocos días de Coyoacán están reportando caravanas de motos que están llegando a molestar a la gente del centro de Coyoacán así es que ya pidieron a las autoridades sin ver y intervenir en estos casos y bueno sismo de 3.4 en el Salina Cruz Oaxaca otro de 3.5 en San Felipe Baja California otro de 4 en Coyuca de Benítez Guerrero uno de 3.4 en Acapulco Guerrero uno de 3.7 en Ciudad Istepec Oaxaca uno de 3.8 en Vicente Guerrero Benito Baja California otro de 4.1 en Mapastepec Chiapas uno de 4.1 en Petatlán Guerrero otro de 4 en Petatlán Guerrero uno de 4 en Unión Hidalgo Oaxaca uno de 3.5 en Matías Romero Oaxaca otro de 3.2 en San Marcos Guerrero uno de 4 en Cobel Colman Michoacán uno de 3.6 en Acapulco Guerrero uno de 3.7 en Pinotepa Nacional Oaxaca uno de 3.3 en Río Grande Oaxaca uno de 3.9 en Matías Romero Oaxaca uno de 3.8 en Salina Cruz Oaxaca uno de 3.9 en Argelia Guerrero otro de 3.7 en Pinotepa Nacional Oaxaca y bueno vamos a ver ahora que nos dice el Senap para y bueno el reporte del Senap hoy nos dice que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 un volcán causa 85.000 sismos en la Antártida vean nada más ¿no? y ahorita vamos para allá como está terremendísimo 85.000 sismos el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 se detectaron 25 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua gas y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza también se registraron 12 minutos de tremor y un sismo volcano tectónico registrado ayer a las 15.39 horas con magnitud calculada de 1.8 por otra parte ayer se detectó una señal sísmica de baja amplitud asociada con un flujo de agua entre las 14.57 horas y las 20.30 en una de las barrancas del sector norte eso es lo que nos temíamos ¿no? está está sumamente está sumamente caliente la ciudad de México ¿no? se está calentando mucho ya lo habíamos visto ya se les había comentado que estaba subiendo mucho mucho la temperatura aquí y que el problema pudiera ser el volcán Popocatépetl aquí ya está un poquito la respuesta vamos a esperar pero vamos a ver hoy qué nos dice el servicio meteorológico nacional y bueno está súper alarmante esto ¿no? hoy tenemos semáforo rojo la línea seca corriente en chorro subtropical canales de baja presión y anticiclón en niveles medios de la atmósfera viento 60-80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas el sistema frontal dice se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo además de posible formación de torbellinos o tornados en zonas de tormenta del noreste del país el pronóstico general va a traer lluvias descargas eléctricas y posible caída de granizo también habrá esto en el noreste centro y oriente y sureste de México con probabilidad de desarrollo de torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León también vamos a tener ráfagas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua Durango Zacatecas San Luis Potosí Tamaulipas con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila Norte y Nuevo León en el norte también de Nuevo León vamos a tener vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora Aguascalientes Jalisco Guanajuato Veracruz Campeche y Yucatán también vamos a tener el día de hoy tenemos lluvias fuertes en Chiapas intervalos de chubasco en Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Tamaulipas Hidalgo Puebla Tlaxcala Estado de México también va a intervalos de chubasco en la Ciudad de México qué bueno un poquito va a refrescar Oaxaca Quintana Roo también y lluvias aisladas en Guanajuato Querétaro Morelos Veracruz Campeche y Yucatán vamos a ver qué nos dice hoy el clima en la Ciudad de México no que iba a estar íbamos a llegar hasta 32 grados un clima bastante fuerte bastante elevado y tenemos 30 grados centígrados con una radiación ultravioleta o de 11 super extremo FP50 una sensación térmica de 28 grados centígrados pero tenemos una temperatura de 30 grados centígrados ahorita estamos en el máximo así es que procura no hacer tantas actividades en el rayo del sol de 100 de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya que baja un poquito y bueno la mínima se pronosticó más o menos en 12 grados centígrados va a haber tormenta un poco en una probabilidad de 50% hasta aquí la información mi nombre es Teresa Salazar les deseo un feliz miércoles son 3 de la tarde con 23 minutos de este 4 de mayo de 2022 transmitimos desde el sur de la ciudad de México Alcalía Coyoacán estamos haciendo historiales en mi un beso y un abrazo que esté muy muy bien excelente tarde y bueno a hidratarse mucho a hidratarse muchísimo ¿no?